Bueno, no creo que sea correcto, se tienen que mantener en privado lo que significan patrimonios de empresarios y de todos los mexicanos, la obligación de dar a conocer los bienes patrimoniales es exclusivamente para los servidores públicos. Nosotros sí estamos obligados a dar a conocer nuestros patrimonios. En el Senado mexicano no hay iniciativa alguna para poder ampliar u otorgar nuevas facultades al Inegi de esta naturaleza. Y tampoco hay ninguna iniciativa que esté proponiendo ampliar las facultades del SAT para estos propósitos de observar patrimonio, riqueza o capital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!